El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona resuelve el contrato con Ibersur, agente urbanizador del Sector 2 Meca Baja. La Comunidad de Regantes Costa Noroeste firma con caja rural la financiación de dos proyectos de modernización de regadíos. Casa Manolo y Tapería Perique se llevan los primeros premios Chipiona Emprende de estímulo para nuevos empresarios. Sebastián Tirado hace realidad su último proyecto literario, un libro de cuentos. Aplazado, el Belén viviente al sábado 20 de diciembre a causa del anuncio de lluvia para la fecha prevista. La piscina municipal de Chipiona cerrará 14 días para la puesta a punto anual. ...caipionis, el servicio de apertura del cementerio municipal San José y la realización de las tareas propias de dicha dependencia municipal hasta el 31 de diciembre de este año. Por otra parte, y también con todos los votos a favor, en la misma sesión plenaria celebrada en la mañana de hoy, jueves 11 de diciembre, la corporación ha acordado resolver el contrato de adjudicación de agente urbanizador en el sector 2, Meca Baja, con la empresa Iversur Desarrollo Urbanístico Sociedad Limitada por causas imputables a la misma. La Caja Rural del Sur ha anunciado que va a financiar dos proyectos estratégicos de la comunidad de regantes costa noroeste que tienen el objetivo de modernizar la infraestructura de regadíos. Se trata de la reutilización y el trasvase de las aguas depuradas de la estación depuradora de aguas residuales de Chipiona y la modernización de las estaciones de bombeo de la zona regable de la comunidad y, en segundo lugar, obras que posibilitarán la utilización del acuífero de Chipiona y la instalación de contadores. Ambos proyectos cuentan con una subvención de la Junta de Andalucía que asciende a 1.500.682,63 euros. En el acto de la firma, que tuvo lugar en la sede de la entidad comunal en Rota, estuvieron presentes el presidente de los regantes, Manuel Siles, y el director técnico, Juan Carlos Pozo, así como el director territorial de Cádiz y Málaga de Caja Rural del Sur, Diego Purido. La Fundación Andalucía Emprende, el Ayuntamiento de Chipiona y la Asociación de Empresarios ACITUR ha entregado hoy los primeros premios Chipiona Emprende, nacido con el objetivo de reconocer a las empresas y autónomos que se han constituido recientemente en la localidad e independientemente del sector de actividad al que pertenezcan, por su capacidad de desarrollo económico para la localidad. En el acto oficial que ha tenido lugar en el Castillo de Chipiona han estado presentes el alcalde de Chipiona, Antonio Peña, el delegado de Fomento Económico, Agustín Lorenzo, Fedra Sola, responsable de zona de Andalucía Emprende, y el técnico Francisco Javier Martínez y el presidente de la Asociación de Empresarios ACITUR, Diego Racero. Esta iniciativa en la que podían participar emprendedores y empresarios que hubieran constituido su empresa desde el 1 de enero de 2013, pretendía identificar, reconocer y apoyar a las personas emprendedoras su decisión de crear empresas que contribuyan al desarrollo económico local y en especial por su carácter creativo, innovador y diferenciador y que generen empleo. Dos empresas hosteleras locales, Casa Manolo y Tapería Periqui, han obtenido el primer y segundo premio, recibiéndose en dos títulos acreditativos y un ordenador portátil, aportación realizada por la Fundación Andalucía Emprende en el primer caso, y una tablet facilitada por el Ayuntamiento de Chipiona en el segundo. La puesta en marcha de este premio cumple varios objetivos. Uno de ellos es propiciar y favorecer las relaciones y la colaboración entre proyectos, instituciones y organismos vinculados al fomento de la cultura emprendedora y a la creación de empleo. Y por otro lado, el objetivo más importante de este premio y fundamental es el de reconocimiento. Hoy estáis aquí cinco proyectos finalistas. Hoy lo que pretendemos aquí es el reconocimiento, la puesta en valor y el apoyo a las personas del municipio de aquí de Chipiona por su decisión valiente y arriesgada de crear empresas y empleo. Mi agradecimiento, mi satisfacción y mi reconocimiento a las empresas que han tenido hoy el galardón, la posibilidad de poder acceder a estos premios. Mi felicitación, por supuesto, por estos premios que seguro que han sido totalmente merecidos y muy trabajados y mi compromiso por parte del Ayuntamiento, como no puede ser otro, es seguir trabajando en pro de poner por lo menos los medios, como decía antes Pablo, la Administración Pública a la que tenemos que poner los medios para que las posibilidades de estas nuevas empresas sean reales. Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, es una entidad de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que tiene como principal misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad empresarial en la región mediante la prestación de servicios de apoyo para emprendedores y empresarios que les ayuden en la puesta en marcha, el desarrollo y la consolidación de su idea de negocio. El chipionero Sebastián Tirado Martín ha hecho en estas fechas en realidad una nueva aventura literaria, un libro de cuentos titulado de 7 en 7, un arcoiris de ilusión. Como reflejó el presidente del grupo ecologista Cannes, Rafael Ruiz, en su presentación de la publicación, Sebastián Tirado es ante todo un hombre comprometido con su tierra y un ejemplo de valentía para empezar de nuevo cada vez que le ha sido necesario. La palabra ilusión, según el autor, es el motor que le mueve en la vida, especialmente en su afán literario que le ha llevado a publicar desde revistas y periódicos locales a ediciones sobre roceo jurado o la novela El Capitán Salmedina. Esta serie de 7 cuentos no pierden de vista la referencia del entorno natural, las tradiciones e incluso los orígenes de Chipiona. Los textos cuentan con ilustraciones de Jeffrey Redkley Science y Carmen Mellado. La presente obra, esta pequeñita, bonita, no es más que la consolidación de una más de mis muchas ilusiones y como podréis ver es una recopilación de 7 cuentos y cada uno de ellos refleja en esencia la ilusión de un niño, ese que llevo dentro y que me impulsa a acometer estas osadías. Porque sin duda, como están las cosas, atreverse a publicar algo es una inmensa osadía. Cada uno en su lugar y si no fuera por los muchos que me apoyan no habría nada que publicar. El Belén viviente de Chipiona ha sido aplazado en la mañana de hoy por la organización debido a las predicciones meteorológicas que anuncian lluvias para el próximo sábado 13 de diciembre, fecha prevista para su celebración. Consultado los servicios meteorológicos, la Delegación de Cultura y la Asociación de Belenistas Caepionis ha tomado la misma determinación de los restantes Belenes vivientes que se celebran en la provincia, aplazar el evento tradicional y llevarlo a cabo el siguiente sábado, el 20 de diciembre. Selma Miranda, presidente de la Asociación de Belenistas Caepionis, ha informado hoy que es el Belén viviente que contará el próximo sábado 20 de diciembre con 10 escenas previstas que se distribuyen en la plaza Juan Carlos I y la calle Frevaldo Mero González y en el que participan más de 100 figurantes pertenecientes a hermandades, asociaciones, peñas y grupos parroquiales. Este aplazamiento lo llevamos contemplando desde principios de semana, desde que los servicios de meteorología daban agua para el sábado precisamente. ¿Qué podía pasar? Pues lo que ocurre muchas veces que te dicen que va a llover pero luego llueve la noche del viernes al sábado o llueve la mañana y luego por la tarde no. Pero claro, no podemos jugar con eso porque el Belén viviente no es algo que se proyecta, es algo que hay que hacer. Hay que hacerlo, montarlo con tiempo, ¿verdad? Entonces, tanto llueva el viernes por la noche como el sábado por la mañana nos estropea todo, porque necesitamos por lo menos un día y medio para montarlo todo. La piscina municipal de Chipiona cerrará durante 14 días, del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos, para que se lleven a cabo las labores habituales de limpieza a fondo, higienización y puesta a punto de todas las instalaciones, así como de parte de la maquinaria, como la de sumectadora y la caldera. Aunque es habitual que estas actuaciones inexcusables se suelen hacer en estas fechas, la Delegación de Deportes estudia realizar esta parada del 1 al 15 de septiembre, periodo que coincide con las fiestas de regla y en el que existe un menor nivel de actividad. El delegado de Deportes, Agustín Lorenzo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la piscina municipal de Chipiona haya triplicado el número de usuarios desde que se realizó la rehabilitación integral de toda la instalación, con la sustitución del cerramiento y la colocación de una nueva caldera y una nueva de sumectadora. La piscina en la que la gestión de la faceta técnica deportiva y de socorrismo es llevada a cabo por la empresa local Sportcube ha pasado de 200 a más de 600 usuarios habituales, a los que habría que sumar los 1.600 niños y jóvenes que han participado este año en el programa de natación escolar. Previsión para mañana 17 grados de máxima mínima de 8 viento oeste de 10 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente medianoche 0.51, mediodía 0.47, Plamar 6.33, 7.2 y Bajamar 12.43 y 12.54. Farmacia de Guardia Sánchez Castro en la avenida de Madrid número 44. Exposición de pinturas de Andrés Mérida, en el Castillo hasta el 19 de diciembre. Mercado navideño del 5 al 8 de diciembre en la plaza Pío 12. Inauguración del Belén Municipal, sábado 6 de diciembre a las 8 de la tarde en el Castillo. Competiciones y exhibiciones deportivas, sábado 6 de diciembre de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 7. Décimo aniversario de la hermandad del Rocío de Chipiona, domingo 7 de diciembre a las 12 de la mañana procesión con el sinpecado desde la capilla de la hermandad hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, donde se celebrará una misa a las 12 y media. A las 12 y media de la tarde, acto de convivencia en el Salón de Celebraciones de Juan Vera. Concurso de Ajo, domingo 7 a las 10 de la mañana en la plaza de Andalucía. Pasacalles Pepapig, domingo 7 de diciembre a partir de las 4 y media de la tarde con salida desde la plaza de la Esperanza. Al finalizar el pasacalles, los niños podrán montarse las atracciones y la recaudación será destinada a la compra de alimentos para Cáritas. ¡Suscríbete al canal!